Y estamos de regreso, de regreso con Mañaneros. Hoy puede ser un gran día. Maestro, ¿qué brujas y más brujos hay? Oiga, vamos a ir con la bruja, pero antes quiero decirle que, sin querer, muchas veces nosotros hemos sido brujos o brujas cuando lanzamos o verbalizamos algún mal deseo a otro. Así como, ¿sabéis qué? Me tenéis apto, ¿sabéis que me caes mal? Ojalá que te... y ahí un etcétera... Ojalá que te... Ojalá que te vaya mal en el partido. Ojalá que te pase mal. O sea, es que sale nomás. Ojalá ya la tercera vez que vayas a salir, o antes de ir con tu amigo, no sé qué. Ojalá que se les venga abajo al asado, no sé qué. Bueno, y pasa. A veces uno tiene ese poder, fijamente. Con la carga emocional, uno lo hace producible. De repente es contraproducente o negativo. No sé si les pasa cuando están viendo las noticias, así que te enteras de un caso súper dramático, yo qué sé, de la velación o de un asesinato importante, y uno, así como cargado de rabia, dice, pucho, ojalá que lo encuentren y lo sequen en la cárcel. Ojalá que lo destripe. Claro que sí, te sale a morir. Absolutamente. Pero es como de carga. ¿Sabes qué pasa también? Mucho a las mamás con los hijos. Por ejemplo, cuando uno le dice a un niño que debiera ser la forma correcta, cuidado que te puedes caer. Hay muchas mamás que no dicen eso y dicen, cuidado que te vas a caer. Claro. Te vas a caer y sabe que se cae. Sí o no. Profección autocumplida. Por supuesto. Y que a veces uno ha hecho la prueba y dice, callado, ¿qué pasa? Y no pasa nada. Claro. ¿Sí o no? No, y a veces uno le dice, te vas a caer, te vas a caer, te dije que te ibas a caer. Entonces, es como... La mamá siempre sabe. Como anticipar un hecho... Profección autocumplida. Y que además, en el fondo es negativo, comunicarse, sí. La fuerza del pensamiento. Por supuesto. Es, una vez más, insisto, lo que se conoce como el decreto. Es establecer una ley para que la vida conspire contra ti y te sucedan ciertas cosas. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno hace. Estamos viendo este video que tiene unos tres o cuatro años aproximadamente y que durante todo ese periodo, el 2006 específicamente, imagínate, fue comentadísimo, pero en todos los escalafones de científicos, sociólogos, fueron invitados a cientos de programas en México y de ahí, digamos, con una repercusión internacional, en donde trataron a la gente de preguntarle, ¿qué es esto? Porque parece como una bruja, ¿no? Sí, exactamente. O sea, como con el vestido que son largones, faldos, faldones que les caen bajo la escoba y que al principio dijo, oye, es mismo un ovni, así lo presentó la persona que lo grabó y luego terminaron diciendo que no vengan cosas, eso es una bruja. Pero no es una persona que va en un canopy, ¿no? No, no, claro, de hecho fueron al lugar y todo, pero díganme de este video que fue muy conocido sobre un grupo de amigos, mira, pero ¿qué opinan de este video? Que son dos amigos que supuestamente están buscando en un lugar que está cargado de misterio y que dice que ahí los brujos que a veces, igual que en Chile, como en Salamanca o en el sur, se van a vivir en los cerros como los totoe, que son cuando se convierten en pájaros en las noches y viajan a los cerros y tienen como palazos con joyas, dicen ellos, no sé. En este caso, dos amigos están y mira lo que es, de repente, mira, ahí se ve una persona, muy cortito, como que se desplazó al lado, pero podría ser una mancha y todo, lo que pasa es que después cuando uno ve el video, logra identificar lo que está ahí y de repente el amigo ve algo y dice, mira, 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 y sale como volando, mira, ahí va y se va, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo viste? ¿Lo viste? No lo sabemos. No, no, güey, no es Edgar, no mames. ¿Pero no parece el personaje que dice, no, ha hecho una bolsa de azura que estaba colgando y la tiraron? Pero, claro, eso sería bajo la construcción de haber creado la escena. Sin embargo, el video también estudiado, nadie pudo por lo menos probar que absolutamente era otra cosa. O sea, el que fue inventado fue estupendamente bien hecho y nunca se ha podido comprobar lo contrario. Nadie lo pilló. Nadie lo ha desventido hasta ahora. En todo caso, adopta una forma porque se ve... Es como el cánico vestido porque cuando está en el suelo, le sobre el cánico que tiene... Es como una capa. Es como una capita más larga, claro. Como que estuviera mirándolos y en ese momento... Es como la bruja de la pequeña Lulubo, cacle, cacle, como se reía. A ver, mira, mira, por favor, señor director, te lo puedo pedir. Esa parte, mira, aquí es donde la primera es que le ponen como un circulito. Ahora vamos al loop y mira, cuando lo vuelven a repetir, identifiquemoslo como la persona que se ve al fondo cuando le cierran un círculo. Mira, ahí lo vamos a ver. Si lo podemos poner una pausa, mira, un poquito para atrás. Claro, porque dice que se ve, que dice que cuando uno lo ve, dice que se alcanza... ¿Cachai? ¿Puede ser un pájaro eso? No, por las proporciones, sería como el puerto de una persona. De hecho, hace un movimiento ahí. Hace un pequeño movimiento como de desplazarse. Como quien dice, se metieron a mi casa, así que aquí me voy mejor para no llamar la atención. Fue algo así, sería como la interpretación. A lo mejor es Batman, dice... Puede ser, ¿no? No, pues Batman está... Es full tecnología, bueno. Aquí, claro, esas son ruinas. Ahora hay que entender, no es exactamente una cueva, es una casa que está como empotrada, así, en la falda de un cerro y que ocupa parte de la naturaleza. ¿De la piedra? Exactamente para edificar, pero es claramente una ruina. Mira, y se va esto, se ve con un bracito y se ve un traje. Claro, no es... es curioso. Claro, o sea, lo primero que uno dice, claro, esto lo construyeron, pero como siempre he dicho, cuando un día alguien grabara una bruja, de verdad, ¿cómo sabría si se hace o no? Claro. Porque se vería igual a esto, se vería igual a su simulación. Tenemos otro video... Todo lo demás es una caricatura, como el gorro de punta, el traje... Exacto, que es el clásico. Existe una bruja en Rusia que es muy conocida, que está citada por las músicas del compositor Mussorghi, y también Emerson Gleick and Palmer, música del año 70, de música progresiva electrónica, le dedicó una canción que es Baba Yaga, se llama, tiene muchos cuentos. Baba Yaga es como la bruja ícono en Rusia, y fíjate que a todos decían, es Baba Yaga, en este video, precisamente en ese país donde se grabó el siguiente video, miren. Y Baba Yaga. Tardan. Miren, este es genial. Tardan, cambia. ¿Esos son los bosques de Siberia? Sí, sí, atención, mira, están mirando y de repente pillan que hay una persona con otra y que es como que le está enseñando, está con ese como niñito, y como que le está volando, ¿cachai? Sí, claro. Es como si le estuviera instruyendo. Y de repente como que los ven, y ahí los cachan que los pillaron así, ¡aprieta, aprieta! Mira como que le está enseñando a le gritar a la brujita. Es como le dice, muy bien, hijo, muy bien. ¡Mierdio! O es como cuando Gohan le enseña a volar a Videl, su novia, la hija de Mr. Satán. Mejor irán, ¡tá, pate! Eso te droga en bolseta. ¡Tá, pate! ¡Tá, pate! ¡Tá, pate! ¡Tá, pate! ¡A campanita! No, pero es como una mamá, como con su hijita, ¿cachai, vos? Claro. Que es claro, claro, no puede ser otra cosa. Si tenés ninguna decente que sea un truco, pero al verla uno dice, no, eso es un truco, porque son tan obvias. Claro. Que no te da espacio para decir que en realidad puede ser. Es como que hablamos, que en los videos de OVNI lo único que uno está dispuesto a aceptar es donde o solo se ve una luz, o donde está una foto desenfocada. Si un día alguien le tomara una fotografía, un partido de labor, aterrizado a dos metros, donde se ve el fuselaje, como que le saca la foto a un auto, dirían, no, se lo hicieron, obvio, porque como que se ve muy clarito. Como que se ve muy claro fuera el problema del rechazo racional. Pero mire, se da cuenta que al comienzo del video hay un perro que sale... No. Sí, de verdad, no, sí, ¿verdad? Hay un perro, mire, puede volver al... Tiene todo el arroz, mire, mire, ¿dónde está el perro? Ahí va, ahí va, ahí va. ¡De veras! Ah, y eso es lo que andaban siguiendo, parece, ¿no? Ah, al encontrar seguramente la... Y el perro no se quedó con ellas, caché, como que se ve largo, lo que es raro. Porque si un perro ve a alguien, se queda ahí un rato, ¿no? Sí, claro. No era amistoso. Uy, no quejé de esas imágenes. Esa brusa rusa. Está volando, caché, está como levitando, así. Ahora, si es que no, está re bueno. Te pasaste. Arranca, arranca. Buenísimo. Me muero. Ahí está el perro. Exacto. Directamente de la casa de George Lucas, Industrial Lion, Veggie, experto en efectos especiales. Y nunca le está tan bien como a esa. Sí, vos. Bueno, como decía, ahora, no está de más decir que... Ok, hay personas que hicieron subir este video de YouTube, ¿cómo sé? Para llamar la atención, porque es chorro. Pero hacer eso requiere una inversión. Es una lata. O sea, el tipo se gastó lucas simplemente por mostrar un video así y que digan, mira, mira, lo que está viendo en nuestro video. Es raro. Raro, lucas. Es raro, porque eso cuesta. Eso cuesta, eso no es menor. Bueno, en los videos de madre... Si ya fuera con... Mira, de hecho, en Arnés, cuando hacen... Los fondos verdes. Claro, exacto. Cuando lo hacen con películas chilenas, como la película de Holguín, de los vampiros, cuando hacen que vuelan así y saltan. Están con Arnés. O con las películas de artes marciales, donde dan unos saltos por arriba de los techos y todo. Lo usan con Arnés. Y olvídate, se gastaron la mitad del presupuesto en ocupar eso, porque es carísimo. O lo que hace Cris Angel cuando vuela. O el propio David Copperfield. Claro. O sea, el nivel de inversión ahí es tanto que hay muchas lucas. Para que se provoque el efecto, ¿no? Hombre, y que no se note. Si este es el caso... Nada, pues un excéntrico millonario que quería simular que fue testigo de un momento de enseñanza entre brujos y que ya lo hice, ya. Y después se compró un yate. No, es raro. Eso es tan raro como decir que eso es falso, ¿cachai? Entonces, en fin. Tenemos más videos a propósito. Bruja de Monterrey, pero esta vez en Guadalajara. Una de las provincias más bonitas de México. Mira. La misma. Es como la misma. La misma Canopy. Esto fue después del primer video. Y la verdad es que no se sabe si esto fue hecho a propósito del éxito, de la popularidad del video original. Ok, claramente esto pasó. Y aquí es donde... Mira, mira. Pero está raro. Pero sabés que yo... Está como... Claro. ¿Se esconde detrás del edificio o no? Claro, porque yo me imagino ya. Ok, vamos a simular esto. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Sabés qué? Me parece por lo bajo raro. A menos que fue... Por ejemplo, yo pienso en cualquier cosa. Un avioncito control remoto que le ponen ese vestido, por ejemplo. Claro. No, no funcionaría así. No tiene ese movimiento, sobre todo tan parejo. Y después baja y sube a otra velocidad. La primera parte sí parece como el Canopy, digamos. En línea recta. Claro. Pero después se apoya, mira. Y al mismo ritmo. Pero ya la segunda parte... Y de ahí ya se va. Estuviendo complicado. Habría que ver si es que esa segunda parte no es una superposición de un elemento que no existe en el video y que después lo agregaron. Porque la persona hace un zoom back, o sea, hace que el lente se aleje y pareciera que tiene otro contraste. Pero también es porque el fondo por donde cruza, por ejemplo, ahora está con un edificio oscuro de fondo. ¿Te das cuenta? Sí. Pero después cuando sale, al fondo el edificio es más clarito, lo que de alguna manera explicaría que se nota mucho más definida la imagen. ¿Te das cuenta? Porque es más clarito. Pero también alguien podría decir que la primera parte lo lograron simular y la otra la dibujaron. Pero tampoco me cuadro mucho. ¡Abre el lente! ¡Abre el lente! Oye, que heavy, un compañero en Twitter, Gospel Herzou, o como quiera que se diga, dice que él vivió cuatro años en México y que para el Día de los Muertos sacrifican niños. ¿Qué? ¡Qué heavy, amigo! Eso que nos estás contando especifica un poco más porque estamos heavy eso. Absolutamente.